música 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 Hola Hola Eli Comenzó la firmación ¿Estás bien? Hola Eli ¿Vamos a comer Camino? ¿Vamos a comer el pez y el mosquito? No te gustes, no te gustes. Es que no te guste. Aca Carmen me toca la barriga. Espero que esté todo bien y te esperamos a vos ya muy pronto porque ya queremos verte. Y eso nomás, porque me emociono, no puedo hablar. Contarle que es tu panza, Tato. Buenas noches, estamos aquí en nuestra casa grande para festejar el aniversario de tu mamá y tu papá, aquí con los niños y con toda la familia en general. Como puedes ver, siempre estamos muy contentos todos juntos, compartiendo esta mesa tan bien servida, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Qué tal, cómo estás? Espero que veas bien, la música está muy fuerte, no vas a escuchar nada. ¿Bajamos la música? Pues no se escucha casi nada. Bueno, en estos momentos tenemos ahí, Fabio está haciendo el asado, en cualquier momento nos van a poner la mesa, está la mesa ya preparada para cualquier cosa. Así que para festejar el aniversario de nuestro padre, ¿verdad? I like the dream world and party the family. ¿Qué tal, Elia? Aquí nosotros estamos todos festejando el aniversario de Elia, los 22 años. ¿Cómo estás, barudo? Muy bien, chiquito. Bueno, gordito. ¿Cómo estás? Qué locos, Torca. ¿Cómo estás? Nosotros ahora estamos festejando el aniversario de papá y mamá. Bueno, mi hijo, tu hermanita Paola te va a dar un mensaje. Hola, Elia. Hola, Elia. Yo estoy bien. ¿Sí? ¿Cómo estás? Te queremos mucho. Te queremos mucho y te extrañamos. Y todos estamos bien aquí. Oye, estamos festejando el aniversario de papá y mamá. Te mando un regalo. Oye, hola, chiquito. Oye, hola, chiquito. Oye, cuando le hablamos, hola, chiquito. Ven, antiguito, hola, chiquito. No, me van a ganar ya, pues, eh. Mira, mamá. ¿Y te extrañas? Te extraño mucho. ¿Qué fue? ¿Ahora? Eh, pues, voy a venir, tonto, voy a hacer este caramel. Y bueno, muy bien, Raquelita, muy bien. Y dale un beso. Y dale un beso a ti, Elia. Salud, hola, Elia. Ahí. Salud, hola, Elia. Salud, dale, a ver. Hola, si me tiene. Ya. Les quiero mucho y cuido bien mis autos que me mandaste. No se rían, no se rían. Y, como, eh, y empezaron también en primer grado ya. Es el llano, Peiza. Bueno. Habla fuerte, mamita, habla fuerte. Siempre soy caprichosa, decirle. Ando descalza, mi mamá. Voy a hacer este caramel. Bueno, muy bien, Raquelita, muy bien. Dale un beso. Dale un beso a ti, Elia. Hola, Elia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estoy con Ángela y Dani. Sabes que te extraño mucho. Muy bien, Elia. Sinceramente, ahora ya le ves a tu primo churro. ¿No ves? Mirá, siempre gordito. Ay, ¿cómo la ves a la cámara? No, 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 no. Como dije recién, no me viste el rostro dulce de este primo tuyo que siempre estaba festejando y farreando acá con la familia en la casa. Como dice Domingo, es la casa grande. Dani, Dani, me alo va a comer. En este momento Dani está por comer. Dani, coma. Para tía Elia, para tía Elia. Elia, decirle, Elio, alzar la mano en la tele, papá. Para tía Elia. Alzar la mano para tía Elia. Dale. Dale, para tía Elia. Alzar la mano para tía Elia. Alzar la mano para tía Elia. Alzar la mano para tía Elia. A mí se te hace la gente mostró el jefe de ti. ¿Tú lees? ¿Tú lees? Dime, ¿tú lees? No, no, no. ¿Qué es? Si no, no me acuerden. ¡Los amigas! ¡Es muy grande! Bueno Elida, esta nena es Carmen Esta es Martita La hija de Carmen La última Así que yo creo que vos No sé si conoces Pero si por ahí le ves al papá Ya recitado Con esta moneda Con esta moneda me voy a comprar Un ramo de estrellas Un sol de verdad Un kilo de arena Y nada más Un beso para vos Un beso para vos Ya que hay que ser Un beso para vos Gracias Y me voy a poner Un beso para vos Y el verde divino de tu mirada